Vos ibas mentalizado y también dirálamado que ibas a competir miércoles, jueves y viernes. Sí. Hubo cambio, miércoles, viernes y domingo. Bueno, me contaba recién lo del domingo, el sexto puesto en el miércoles, contame cómo sentiste la competencia. Bueno, el sexto puesto, en menos de tres bicicletas, para que tengan una idea, estábamos los seis. Lo que pasó que nosotros encontramos, largamos 24, en esa pista no se permite más de largar de 25. Largamos 24 y cuando íbamos definiendo, porque son 20 vueltas, 20 vueltas a una sola final, que la hicimos en seis minutos y fracciones, que es a una velocidad de 45 kilómetros. Fíjate vos que me encuentro con un rezagado que va por la parte baja y me tengo que largar por la parte, me tengo que largar por la cota azul para pasarlo, porque si no me encajo ahí, o sea, me puedo caer o se lo volteaba a todos los que venían atrás mío. Y eso fue, me quitó un poquito de posibilidad. Lo mismo, entré adelante, ¿viste? Pero yo no estaba conforme. Más allá de que, vos sabés que el director técnico de la selección era mi hijo, y él es director mío, director técnico, y me dice, trate tranquilo, está todo bien, no pasó nada, tenemos otra para definir, que fue la primera que corrimos fue la scratch. Y la puntable, en la puntable me salió de una caída grandísima, porque en el primer embalaje entro quinto, en el segundo embalaje entro tercero. Y cuando se termina el embalaje, yo paso como vengo, la misma velocidad, por arriba el peralte, los paso rápido, y lo corto el pelotón. Cuando lo corto el pelotón, se va el francés, que es amigo mío, más otro, un belga, se van conmigo los tres, o sea, éramos tres. Entonces, sacamos la cuarta pista de ventaja, atrás nuestro, cuando doblamos la segunda curva, ya venía el embalaje, e iban a tocar la campana, se armó una caída grandísima, en los cuales se caen, y había quebrados, había roto la cabeza, había reventado los cascos, felizmente. Y la paran la carrera, y tuvieron que ponerle incluso suero para poderlo levantar del accidente, tuvieron que ponerle, inyectarle suero y todo, y vinieron a la enfermería. Eso me tocó, me tocó no solamente a mí, sino a cualquier persona, de ver el de esa triquera. Sí, sí, me hablé. Un golpe, un golpe muy grande, y yo muy enojado, después que no me clasifique, que la surgió octavo, porque quedo con dos puntos, y me dice, bueno, los muchachos del box, dice, los compañeros, todos dicen, está tranquilo, no te pasó nada, pensás que si tuviéramos que volver a casa en 20 horas de vuelo, ¿cómo hacemos? Con vos quebrados, todo, te imaginas vos que sería un desastre. Sí, sí, sí. No más que uno piensa en la competencia y no piensa en el físico de uno en ese momento, ¿no? Y yo como soy tan, ¿cómo te puedo decir? Es decir, yo lo vivo, tengo una pasión por demás, me paso de vuelta, yo sé que me paso de vuelta. Entonces, debido a esa circunstancia, es difícil de retornar, es difícil de ponerse las pilas, ¿viste? De decir, bueno, yo tuve la suerte de no caerme. Bueno, no te interesa caerte, lo que a vos te interesa es llegar al sueño que vos tenés. Y no es así, no es así. Bueno, felizmente no me pasó nada. Ahora, cuando el día domingo corrí la persecución, la hice fuera de lo normal para mí, porque me asusté yo la forma que iba, la velocidad que llevaba. Y solamente me trabé en la cuarta vuelta, entre la cuarta y la quinta. Me trabé una recta de 100 metros, más o menos, me busqué engranar. Nosotros le hicimos engranar cuando las piernas no te giran al mismo paso que venías. Y bueno, en menos de 100 metros me destrabé ahí nomás y las dos últimas vueltas la hice fuertísimo. Tal y así, como te digo, de la tribuna me gritaban, gente que yo no conozco, por supuesto. Pero que ayudan. Y los italianos, en lo que he sido, hemos hecho una amistad muy grande con la gente de Italia, con la gente de Francia. Vos sabés que yo no hablo casi inglés, casi nada. Yo entiendo, entiendo lo que me estás diciendo, pero casi no sé responderte. Y los de Sudáfrica eran lo más increíble porque ellos no hablan, no hablan en inglés. Y hablábamos en castellano. Y yo les enseñaba a hablar a ellos en castellano. Y ellos me entendían y hablábamos. Eso es, quizás, más allá de lo que fuiste a buscar. Obviamente tu sueño de Quique era estar en un podio, sin lugar a dudas. Pero más allá de lo que a uno por allí le deja un sexto lugar, un octavo, de 22, de 20 y pico que competían. Es realmente llamativo. Y de aquí, la lejanía, cuando uno ingresaba y veía en la página donde cargaban los resultados muy rápidamente para la jornada del día. Y veíamos tu nombre, veíamos la obligatura de Argentina y decíamos, dentro de tantos británicos, que eran la mayoría, estadounidenses, dinamarqueses. Y esa cuestión de ver a un argentino ahí representando de alguna manera a su país, pero no solamente a su país, sino a su continente, llama muchísimo la atención y creo que eso es, de alguna manera, lo que te deja, en concreto, malas experiencias y demás, este segundo mundial. No, no, aparte de eso, lo más lindo, viste, después me hicieron entender, viste, porque no es que no entienda, yo no es que sea cerrado, soy cerrado en ese momento. Mi pasión es tan grande, muy tan grande de llegar adelante y tengo, para mí, tengo tantos compromisos morales. No, para mí, si yo hubiera estado entre los tres primeros, para mí hubiera sido hermoso para dárselo a ustedes, brindárselo a, no solamente a ustedes que son periodistas, sino a la gente, la gente en común, porque es una obligación para mí, moral, moral, es una obligación moral. Más allá que tengo amigos que me bancan a muerte, ¿no? Porque si no, tampoco podría haber llegado a ir a este mundial, porque los costos son elevadísimos. Te imaginas que para llevar las bicicletas, nosotros pagamos 2.000 pesos cada bicicleta para llevarla, y para traerla, 1.600 pesos. O sea, cada bicicleta. Nosotros traíamos dos bolsas con las dos bicicletas, y te imaginas que tienen un costo elevadísimo. Por eso te digo que más allá de todo eso, uno se siente moralmente muy comprometido. Y a su vez, me decían, mirá, cuando veníamos recién, ya veníamos, hacíamos un día prácticamente viajando en el avión, es cierto, prácticamente, y decían, mirá, vos conformarte con esto. No fuiste campeón, no saliste entre los tres primeros. Pero solo el sexto del mejor del mundo, donde largaron 24 personas, y digo, vos estás sexto, estás entre los 10 mejores del mundo, vos date por satisfecho. Digo, sí, tenés razón, pero yo hasta el día de hoy no lo asumo eso, porque es lamentable en mí, porque yo soy así. Yo soy un apasionado así en toda mi vida, en mi trabajo, con mi familia, con el deporte, ¿no? Además que uno es así, y hay veces uno no se da cuenta que a dónde llega, a dónde llega. Y después, lo otro muy lindo, lo rescatable, la amistad, tal y así que, Michel Briane, él me dio una rueda de cerámico, que tiene pista de cerámico, que es una rueda. Él es representante de la firma Mavis, de Francia, que es una firma, como decir, ¿qué tenés vos, una Ferrari? ¿Qué autos tenés vos, una Ferrari, viste? En los cuales me la dio, todos nosotros le preguntamos, dentro de lo que le preguntábamos, bueno, ¿cuánto te debemos, cómo hacemos, cómo...? No, 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 vos corres, porque yo soy representante de esto, vos sos mi amigo y tenés que correr con esto. Y, bueno, a vos te des una satisfacción enorme. Sí, sí, no, claro. Te están dando una rueda que vale, vale 2.000 dólares la rueda, no vale 50 pesos, vale 2.000 dólares, vale. Entonces, vos no sabés qué decirle al hombre, ¿no? Sí, sí. No sabés si... no sabés cómo agradecerle. Entonces, todos esos compromisos más allá que estamos compitiendo, es un compromiso que vos te criás. En el caso mío, yo me lo crié a otra persona, quizá que no, pero te lo criás con todos tus amigos, con toda tu familia, tus compañeros, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, ni hablar, Kike, que es así, que por supuesto, bueno, tu compañero francés tuvo un podio. Sí, sí, en el mismo podio mío, en el mismo ahí, porque nosotros íbamos a escapar con él. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que él en el embalaje anterior le saca cinco puntos, él lo gana y yo entro tercero. Y ahí puede, bueno, y también la alegría tuya por compartir la alegría de él, digo, de haber llegado a ese podio, ¿no? Sí, 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 sí. Y vos lo más feo que tengo con el francés es que tenemos que buscar un intérprete siempre para conversar, para hablarlos. Y el día domingo, cuando yo me voy a despedir de él, como todos los europeos son fríos, ¿viste? Realmente muy fríos, no son como nosotros, nosotros somos latinos y somos, el único que no es frío son los italianos, pero los demás son todos fríos, son muy fríos, no te desmuestran. Y me abrazó y me dijo, amigo, amigo, y me dio un beso en las dos mejillas y se largó a llorar. ¿Te imaginas que no sabía qué decirle? No, ni hablar. Para colmo no nos podemos comunicar yo con él ni él conmigo, porque no lo entendemos. Sí, sí. Él hay cosas que me entiende, pero es mínimo. Entonces, le digo yo, había justamente un dominicano que es francés, él, nomás que es una isla que está en Centroamérica, que está colonizado por los franceses, y se llama Dominic, y le digo Dominic, y él sabe el castellano, entonces le digo Dominic y decirle que está todo bien, que lo aprecio mucho, que me voy, que ya los vamos a encontrar de vuelta. Y entonces lo primero que me dice, Brian me dice, escríbeme ahí, escríbeme ahí.